Que más amigos de este maravilloso canal, madera en que estén por aquí nuevamente. Alguien me preguntó cómo realizar un proyecto para una terraza pequeña elaborada en madera para colocar las plantas. Por eso me tomé la tarea de traerle estas ideas para que puedas tenerlas e inspirarte con ellas. Mira estas ideas maravillosas que puedes realizar con madera reciclada como pale o madera que te hayan sobrado de muchos trabajos y comenzar a realizar muchos de estos proyectos. Estas ideas le dan un toque acogedor y de lujo a tus espacios. Más si vives en un edificio y a veces tienes un balcón pequeño, puedes realizar muchas de estas ideas y no quedarte atrás. De esa forma poder darle ese toque diferente colocando ahí tus plantas como orquídeas. Ya sabes que deben de ser plantas pequeñas para que puedan armonizar y se puedan ver bien en este tipo de repisas. Así que te quise traer estas pequeñas ideas para que tú puedas tomar la que más te guste e inspirarte con ella y realizarla. Ya sabes que no necesitas hacerla tal cual como te la traigo acá. Estos simplemente son diseños inspiradores para que tú puedas tomar y de tu forma darle un valor agregado a lo que tú quieras realizar. Ya eso va a depender del espacio y del tamaño del que dispongas. Así que quédate hasta el final de este video. Deja tu like, tu comentario y comparte para que más personas puedan verlo. Yo los voy a dejar hasta esta parte. Ustedes quieren hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Que mi Dios los bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!